PAMI ha iniciado este año 2017 con la campaña de vacunación contra la gripe y el neumococo. En ese marco fue que vino personal médico de la UGL de Chivilcoy, de quienes nosotros dependemos, a aplicar vacunas a nuestros afiliados en el Hogar San José. ¿Por qué Hogar San José? Porque PAMI tenemos un convenio en materia de geriatría con el instituto, con el hogar, mejor dicho. Y entonces fue por eso que fuimos nosotros de acá de Chacabuco y vinieron representantes de Chivilcoy para aplicar las vacunas a nuestros afiliados en dicha institución. Ahí nos acompañó personal del Hogar, personal de las trabajadoras sociales, personal administrativo, que nos ayudaron a aplicarles todo el tema de las vacunas y la organización. Y eso, como te decía, se da en el marco de esa campaña de vacunación que lleva PAMI adelante a nivel nacional. Y en ese sentido es que quiero, esto también nos permite o nos ayuda a recordarles al resto de los afiliados que la campaña de vacunación también rige para el resto de los afiliados de PAMI acá de Chacabuco. Y se encuentran vacunas disponibles en la farmacia Figueroa Bloise y la farmacia Sindical, que se encuentra ahí en la avenida Miguel Máximo Gil y Padre Doble, allí en la esquina. Y bueno, para aquellos afiliados que sean mayores de 65 años, simplemente tienen que concurrir con el carnecito de PAMI y su DNI. La aplicación de la vacuna es gratuita. Y para aquellos que sean menores de 65 años, tienen que concurrir, además del carnet y su DNI, con la receta del médico de cabecera que prescriba la aplicación de la vacuna. Eso en cuanto a la campaña de vacunación. También, si bien yo ya lo había mencionado antes en otras oportunidades, en otras entrevistas, es importante recordarles a aquellos afiliados que, bueno, tienen diabetes, que necesitan y es muy importante que se empadronen en el sistema de PAMI, junto con su médico de cabecera, en el sistema de diabetes para diabéticos de nuestra institución. Ello así porque PAMI tiene una cobertura del 100% para los medicamentos relacionados con la diabetes, pero para acceder a ese beneficio tienen que estar registrados en el sistema. Así que es muy importante que aquellos afiliados que padecen la diabetes, bueno, se registren en el sistema concurriendo a su médico de cabecera. Y por último, es importante también recordarles que PAMI, en materia de recetas, tiene el uso obligatorio de recetas electrónicas, que son unas recetas de color blanco. Ahora sucede, en algunas oportunidades puede suceder que esas recetas electrónicas el médico de cabecera no las puede confeccionar porque o no le dan a la computadora, o porque no tiene internet, entonces se usan recetas manuales. Hasta el 30 de mayo las recetas manuales serán de color verde, que están actualmente vigentes. Pero a partir del 1 de junio van a comenzar a ser de color celeste. Esto no es simplemente un cambio de color y de estética, sino que la receta incluye modificaciones de otros tipos, además del color, que tienen que ver con el tema de la seguridad, para garantizar una correcta provisión de los medicamentos, y para corregir ciertos desvíos que se estaban dando en materia de medicamentos, de la provisión de los medicamentos y confección de recetas. Así que al momento de concurrir a las farmacias, si el afiliado presenta una receta verde luego del 1 de junio, no se la van a tomar y no le va a servir. Así que para evitar esas complicaciones, yo les recuerdo que el médico de cabecera va a tener que confeccionarles una receta de color celeste. Así que bueno, son esas las novedades que tenemos de nuestra institución en particular. ¡Gracias!